Hola, muy buenos días. Antes de conocer las condenas del caso Gürtel, supongo que te preguntarás ¿Cuánto dinero se defraudó en la Gürtel? Pues entre malversación, fraude, apropiación indebida, tráfico de influencias y contratos de dinero público, etc. se calcula que el total está por los 120 millones de euros. A ver, no es mucho si lo comparamos con los heredos de Andalucía o los casos de formación que ya vimos del PSOE pero vamos, la causa tiene tantas ramas y es tan compleja que seguramente nunca sepamos lo sustraído en números fiables. Ya que los empresarios creaban cuentas en paraísos fiscales y se rebotaban el dinero hasta que acababan bancos suizos o de Singapur o donde fuese. Genial, venga, pues ahora sí que sí. ¿Cuáles han sido las condenas de la Gürtel? Principalmente te tengo que contar la sentencia de 2018 de la pieza central, o sea, la de la primera etapa que en total se repartieron 351 años de cárcel entre 29 de los 37 acusados. Pero a pesar de eso, de ser 29, solo 14 de ellos entrarán en prisión. Eso sí, recuerda que el caso Gürtel son muchísimos minicasos. Sí, o sea que todavía hay algunos que siguen pendientes de resolverse, porque esto es gigantesco, ¿vale? Francisco Correa, alias Don Vito, porque le molaba que le llamasen así como en el padrino. Es condenado por prevaricación y cohecho a casi 52 años de cárcel. Pablo Crespo, expresidente del PP en Galicia y mano derecha de Correa, por lo mismo que el de antes, pues le cayeron 37 años de cárcel. Luis Bárcenas, 33 años de cárcel por blanqueo y falsead documental. Pero ya te aviso que hace poco ha salido en semilibertad tras cumplir 6 años en prisión. Y a su mujer Rosaría le cayeron 15 años de cárcel. José Luis Peñas, que este era el concejal que puso la denuncia por la que se destapó todo. Bueno, pues ha sido condenado a 4 años y 9 meses de prisión por malversación, prevaricación, falsead documental y cohecho. Ya que mientras estaba trabajando en el ayuntamiento, él hizo también bastantes tramas. A día de hoy, él no ha entrado en la cárcel porque está tramitando su indulto como premio. Eh, a haber sido tan majo de grabarlo todo y judicializarlo. Álvaro Pérez, que también es conocido como el Bigotes, eh, considerado el cabecilla de la Gürtel en Valencia, pues bomba, es absuelto. Pero vamos, en este caso, en el de la primera etapa, porque le caerán 6 años por lo del Papa de Valencia. Así que lleva desde 2017 en la cárcel. ¡Francisco Camps! Que era el presidente del PP de Valencia. Bueno, pues en 2012, un jurado popular le declaró no culpable. Y en otras tantas causas en las que estaba, ¡pum! Se archivaron. O sea que nada. No como la era...